Hola, hola, acompáñame a un día conmigo. Aquí buscamos unos moñitos para mi bebé. Aquí llevo a mi bebé en la carola, pero la verdad no sé si con la cobija le cubre el sol o le dé más calor. Aquí andábamos en el tiangues con un buen de calor, un buen de calor. Es que solo me hacía falta fruta para mi bebé, así que solamente fui a comprar fruta. Compré mango, piña y manzana. Pero se me pasó grabarles. Entonces, ya en la tardecita me fui a hacer unas entregas que tenía pendientes. Esto fue lo que entregué. De ahí me tuve que esperar un rato porque tenía una a las 2 y media y otra a las 3. Pero la de las 3 me movió la hora a las 3.15, entonces tuve que esperarme otro rato más ahí. Empezó muy mal mi día. Bueno, tenía unas entregas el día de hoy y las primeras eran en la mañana. Una era de mi esposo y una era mía, pero la de mi esposo sí quedó. La mía no quedó porque Facebook se cayó. Facebook se cayó, pues no pude confirmar la entrega, entonces no pude entregar la de la mañana. Y ahorita en la tarde tenía otras 3, pero una de ellas me quedó mal. Entonces ahorita nada más entregué dos. Y esto fue lo que les pude grabar en este día, así que aquí terminó este video. Nos vemos, bye.